La pereza es la funda de todos los cuchillos Pereza tan cercana al corazón Ni gana soledad, ni pierde indiferencia Como la mirada que no apunta Como la postura que no carga Pereza tan cercana a la piedad Dejándonos querer Dejándonos en paz A medida que el esfuerzo abandona El campo de batalla se va haciendo una delicia Sin la acidez de la manzana prometida Sin el frasco de veneno concentrado en cada lengua Nada como vivir de no hacer daño Nada como vivir de no hacer nada Pereza de la lucha en el abrazo Pereza de la fuerza en la caricia Y el aplauso más largo para el tiempo Enhorabuena la historia Felicidades al mundo La pereza es la funda de todos los cuchillos Pereza tan cercana al corazón Pereza tan cercana a la piedad Como la mirada que no apunta Como la postura que no carga Pereza de la lucha en el abrazo Pereza de la fuerza en la caricia Pereza de la lucha en el abrazo Pereza de la fuerza en la caricia Pereza de la fuerza en la caricia Pereza de la fuerza en la caricia Pereza es la funda de todos, de todos, de todos los cuchillos Pereza de la fuerza en la caricia Pedraza de la fuerza en la caricia Gracias por ver el video.